La población no tiene por qué pagar estos paros, estos bloqueos, estos intereses que puedan tener los sectores de trabajadores. Ese es un tema que lo tienen que solucionar y resolver con las autoridades del nivel central, que de acuerdo a la información que se tiene y que es de conocimiento público, el día de ayer en la noche llegaron ya a un acuerdo para suspender este paro. Sin embargo, hay una insistencia por parte de la dirigencia de Santa Cruz, quienes en una actitud totalmente irresponsable asumen esa posición para mantener este paro, este bloqueo que, reitero, perjudica a la población. ¿Podría firmar la interés personal de los dirigentes? Definitivamente hay una posición ya más de carácter personal, esperemos que no sea de carácter político, pero que en el fondo el usuario es el perjudicado final.